La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú O ese Solo se viven una vez Solamente me queda Abrecer lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Y Solo se viven una vez Que agonía